¿Cómo es general? Te perdí Pinochet, Pinochet, I love you, I love you, buenas noches, mi general, eres un dictador más, cumplimos con tus órdenes, hay tres mil comunistas menos en el país, no se mueve una hoja sin que tú supieras, mi general te extraño, tócame con tu guasco, vuelve general, oh Dios mi general, este país está desordenado, amo Contreras, te abro la puerta, entra en mi casa y llévate a estos comunistas que tengo escondidos aquí, este país te necesita más que nunca, a ti y a tu sabiduría, llévate a estos come guagua, necesitamos tus lentecitos oscuros con cara de miedo, Por favor, Pinochet, trae la alegría económica a este país, Pinochet te quiero a ti y a los Chicago Boys, Sálvanos de ser una segunda Cuba, oh Pinochet, Pinochet, el yugo marxista se está tomando la agenda, este tránsito pacífico al socialismo nos va a llevar a la pobreza, Pinochet, 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 más encima ahora que la educación gratis, esto es roto, Pinochet está aquí, 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 tan cierto como el aire que respiro, Pinochet te amo, este aire marxista que está destruyendo mis pulmones, Pinochet se lo va a llevar de un bombardeo, no aguantamos los bonos, Augusto, la señora Lucía Salomán salió más dura que la cresta, ¿Qué es esto? El general. El general. Ah, muy bien. Alza la mano, quiere comunita, para matar más rápido. Pero, Oscar, tú no conoces la sutileza, güey, perdón, me excedí, perdón. Venimos saliendo de una fecha sensible, amigo, y usted dispara, y usted dispara, de esa manera. Alza la mano. Dispara usted o dispara yo. Alza la mano si quieres a Bortolibla. Bueno. Este es de menos, Oscar. Yo también lo eché de menos, amigo. Este es de menos, Peña Salinas. Yo también te eché de menos, amigo. ¿Qué hicieron? Aquí nos reímos. Puta, estuvimos aquí, aquí estuvimos.